...de manera especial a la punta de la coplaría de los santos sepultos y perdimiento de Jesús, por quienes estamos hoy ante todos nosotros. Quisiera que este pregón es como un estallido. Gritar a los cuatro metros de la mancha cómo se siente y se vive la Semana Santa de Madrid. Qué mayor honor el de poder vivir junto a todos vosotros y reflexiones que hemos saltado. Gritar a los cuatro metros de la mancha cómo se siente y se siente y se siente y se siente y se siente. Y el perfume de la ciudad es el día del aire de Madrid con su tabaco. Este olor es el relojio que nos anuncia la pasión de Jesucristo. Mientras el cielo, salpicada por las estrellas de la noche, se convierte en el manto que cumple a María, la madre de Dios, cuando sale por nuestras calles. Maldiremos y Semana Santa por la noche. Pues los preparativos para que Jesucristo y la Virgen salgan por nuestras calles, para mostraros una verdadera agradecimiento de que su pasión, muerte y resurrección se sucede definitivamente a lo largo de todo el manto que se siente y se siente y se siente. Y entre silencios preparativos y ajedreos, la cuarenta es la más común de nuestro vientre. A las nueve de la noche de cada viernes para el mar, el día 15, se vive en puesto corto para recorrer las calles de la Jerusalén Madre de César y Camino del Calvario. Evitando la pasión de Jesucristo, va a ir repasando las frutas que afectan a la soledad de hoy. Estación tras estación, se desganan los pasajes evangélicos que habéis oído una en una vez sobre los últimos momentos de la vida de Jesucristo, que resuenan nuevos en la Semana Santa. Los diversos barrios de los pueblos se convierten por unas horas en las calles de la Jerusalén de la Jerusalén Madre de César y Camino del Calvario. Jesús va hasta la altura de los ojos, de las manos y de los labios, a la altura de los dos, para que pueda ser portado en mirada. El saldo y querido simplemente por tener, están puestas todas las esperanzas de los que besan su cuerpo a la tierra. Y cautivos de amor, los labios de Madrid, encallecidos por los besos, las infinitas cruces que besáis claramente, se alinean cuando reposan sobre el cuerpo gastado de Jesús. Como si quisieran avisar los ojos, que los besos de tantos años que están en el mar de la presente, para dejar huevo a los besos de las esperanzas de los lunes. Las horas que quedan, para que la vida efectiva abra más, la pasión de Cristo y cante con tu Dios en su sucesión. El domingo de pasión es un día señalado para las marcarías del pueblo. El domingo de pasión es un día señalado para las marcarías del pueblo. El domingo de pasión es un día señalado para las marcarías del pueblo. El viernes de Dolores se va a cerrar. Encina de llenar al puerto de Reyes, Palma, bajo aquel único incidio que tiene a usted señalado. Sobre los vasos, el fin se van a desaparecer las lágrimas blancas y los cubos. Todo queda de peligro, suspendido en el tiempo, hasta que llegue la señal precisa y la sangre vuelva a la mano del corazón de la señora. El domingo de pasión es un día señalado para las marcarías del pueblo. Algunas de las cuales miran frente a frente a la mano del pueblo. Solo el corazón por entonces comprende que todos son una marcaría. Solo entonces el corazón es capaz de saber lo que pasa con la mente en este mundo. El domingo de pasión es un día señalado para las marcarías del pueblo. El domingo de pasión es un día señalado para las marcarías del pueblo. Jesús entró en Dios a la hermosa del pueblo. Dos mil años después Cristo sigue entrando en Martínezos y seguir escribiéndonos en palmas y ramos de olivo que importan los miedos. El pueblo que fue cautivo y que tu mano no encuentra mayor palpada en la cintura entre los miedos. Viene con aire el vestido para entabar tu victorio. Y no te habéis visto en su historia que os declaré con la libertad. Ni tu poder lo has amado, ni tu más humilde. Y no te habéis visto en la cintura entre los miedos y los miedos. En las casas, las madres y abuelas preparan las tortillas, las comijas, los malditos y el arroz con leche en estos días. Comidas que se van haciendo para evitar los pisos en los días sanos. Únicas silapas que se tienen que planchar para la casa siempre cambia. Un torbellón de olores, colores de emociones que se muestran en este ambiente. El reloj de la Semana Santa, el marco de los miedos. Es el día en la Corte de la Corte de la Iglesia de la Iglesia. Cristo se nos entrega a la silla bajo las especies del plan y del vino de su última cena. Es la inscripción de la Iglesia de la Iglesia. Suena en las cuartas y comienza la Santa Misa de la Cierra del Señor, en el tiempo. Una hora después, lo hará las previsas y poco más tarde, en el tiempo de la noche. La presentación de los enemigos lavará la suerte de otras personas, debiendo el gesto de un gran ejercicio de Jesús al lavar la suerte de los apóstoles. El cantado del cuerpo de Cristo desde el Sagrado de la Vida del Monumento es uno de los momentos más valientes de la semana. La gente arrodillada de pie, una gente que entra ahí de dolores, de dolores, de dolores, de dolores, que le da la vida soleada, como el cariño. Cada vez debemos de respetar, y debemos de respetar. Llegan las ocho. Ahora sí que es pañal, pero no tenemos emociones contenidas durante estos días. Gracias. 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 Gracias.